La Policía Nacional incrementa los controles en las carreteras al sur de esta región. Es así como luego de aportes de fuentes humanas y constantes registros, en las últimas horas es detenida una persona con una importante cantidad de cocaína. La actividad policial se desarrolló en el kilómetro 4 tramo vial Agua Clara Ocaña, donde fue capturado la buen Jesús Coronel Ávila de 53 años, momentos en que se movilizaba como pasajero en un vehículo clase camioneta de servicio público. Al solicitarle el registro a personas y a las maletas que dentro de éste sabían, se encuentra una cava la cual en el interior tenía unos pescados, motivo que llamó la atención de los uniformados debido a que en esta zona no se comercializa este tipo de alimento. Por lo anterior se le manifiesta al ciudadano que se haría una inspección detallada de la misma, encontrando en el fondo 8 mil gramos de base de coca, avaluados en 24 millones de pesos. Ante esta situación, el ciudadano fue dejado a disposición de la Fiscalía Turno Uri de Aguachica por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Hola Valledupar, te saluda tu candidato al Consejo, Reinaldo Vega Zuleta. La Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Necesitamos un funcionario 24 horas del día, 7 días de la semana dedicado a la seguridad de nosotros los vallenatos. Queremos volver a este Valledupar de antes, donde nos sentábamos en la puerta de nuestras casas sin miedo a ser atracados, donde nuestros niños y niñas jugaban a gimball, a yerwin, a lo diferente de deportes y juegos que nos gustan a nosotros los vallenatos. Por eso, este 27 de octubre te invito a marcar en el tarjetón el partido de la U y el número 5 al Consejo Municipal de Valledupar. La Secretaría de Seguridad